Bienvenidos a Keiser Report. Soy Max Keiser. Como escribió Sophocles, nada de lo que me han dado los griegos ha salido bien. Ahora me doy cuenta de que ese antiguo proverbio es cierto. Los regalos venenosos no son regalos. O como tradujo John Dryden de una forma más comprensible para la generación de Twitter, no confíen en su presencia ni acepten el caballo. Seguramente estén pensando que me ha dado un ataque o que me he metido algo en las córneas, pero eso es lo que dice el teleprompter. Sí, los griegos deberían haber temido a los enemigos del mecanismo de descubrimiento de precios y de la democracia real, que no son otros que los burócratas europeos y sus maestros, los bancos centrales, cuando vinieron cargados de supuestos regalos, o sea, de los rescates de la troika, que han generado más deuda aún y que han destruido la economía griega y a su población. Uf, he conseguido decirlo todo bien. ¿Qué es lo que está pasando, cariño? La frase original es de Virgilio, que escribió «Temo a los griegos hasta cuando traen regalos», y luego todos los demás lo copiaron. Esta semana hemos visto que el BCE ha decidido no aceptar las garantías griegas a las que considenan un caballo de Troya en su sistema. Puede decirse que haya abierta una guerra entre europeos y griegos, entre troyanos y aqueos. Yanis Varoufakis ha escrito un tuit en el que dice que le parece increíble que el BCE diga eso cuando ya han aceptado deuda griega como garantía. ¿Qué es lo que está diciendo el BCE? ¿Que quiere devolver la deuda que se utiliza como garantía? Se trata de una situación muy compleja, una guerra de guerrillas que Yanis está teniendo que librar contra un grupo arraigado de banqueros idiotas, pero de la que va a salir victorioso. El objetivo es aplastar al BCE y acabar con él. Si recuerdas, en la guerra de Vietnam todo el mundo daba como favorito a Estados Unidos, pero al final fueron las guerrillas las que se impusieron. Pues bien, del mismo modo, Yanis no es el favorito para ganar esta batalla contra el BCE, pero yo estoy 100% seguro de que Grecia y Yanis lograrán derrotar al BCE por la misma razón, porque Yanis está librando una guerra de guerrillas contra esos idiotas tan arraigados. Vamos a hablar de esta guerra económica y financiera, y más concretamente de David Stockman, el que fuera responsable de la oficina presupuestaria del Congreso estadounidense durante el mandato de Reagan, que ha escrito lo siguiente, balance histórico, razones por las que Grecia debe repudiar las deudas derivadas del rescate de los banqueros y abandonar el euro. ¿Dónde empezó esta guerra? Veamos qué es lo que dice David Stockman. Los males de verdad empezaron a producirse con los propios rescates y la usurpación resultante del mecanismo de descubrimiento de precios, de la disciplina en los mercados financieros y de las prerrogativas sobre la soberanía democrática por parte de los políticos y los burócratas pertenecientes al aparato de la Unión Europea. En esencia, lo que deja en rever David Stockman es que el hecho de que los banqueros centrales acabaran con el mecanismo de descubrimiento de precios y pensaran que ellos sabían mejor que nadie cuál debía ser el precio del dinero y el precio del riesgo, hasta el punto de que los participantes en el mercado lo subestimaran tanto que pensaran simplemente que no había riesgo, hizo que la gente siguiera prestándole a Grecia, a pesar de los signos evidentes que había, y que por eso estemos en esta situación. ¿Por qué se produjo la caída de la Unión Soviética? Por la creencia de que el comité central, constituido por los banqueros centrales, podía ser el que estableciera los precios de los tractores, o del PAN, pensando que el libre mercado no existía o que simplemente no funcionaba. Se creían unos funcionarios y unos burócratas muy listos capaces de decidir los precios, y la cosa no funcionó. Por eso ahora han adoptado un sistema más basado en el libre mercado. Ahora bien, ¿por qué va a caer también el BCE? Porque, al igual que la Unión Soviética, ellos creen que pueden fijar el precio del dinero, decidir quién compra deuda y quién no, y determinar las tasas de interés. No el mercado, ni el ciclo económico, ni siquiera la mano invisible. No quieren oír hablar de ningún concepto procedente de la Ilustración. Los del BCE creen que son un grupo de sacerdotes que se sientan con la gente y que le conceden algún tipo de indulgencia a cambio de favores. De forma que, si esa gente hace lo que le dice el BCE, irán al paraíso de las finanzas. Están cortados por el mismo patrón que los yihadistas más peligrosos del mundo. Creen que su ideología es la única que vale, que siempre tienen razón y que hacen el trabajo de Dios, como diría Lloyd Brankfein. En Grecia está muriendo un montón de gente por culpa de la austeridad, aunque hay quien cree que esas muertes obedecen a una causa mayor que lo merece. Así es. Hay griegos que están muriendo por culpa de la intervención del Banco Central, que piensa que esos ciudadanos han muerto como mártires por seguir sus teorías económicas. Al hilo de esta situación de alejamiento entre los burócratas que han acabado con el mecanismo de descubrimiento de precios y Yanis Varoufakis, David Stockman señala. En lugar de eso, Varoufakis debería recordar a sus interlocutores la verdad de la historia y los precedentes que tienen ante sí, que el estado griego ya estaba en quiebra antes del rescate del 2010 y que las enormes cantidades de deuda que se han generado como consecuencia de él constituyen una transferencia fraudulenta de bienes por parte de la Unión Europea. Además, David Stockman añade que estaba bastante claro que Grecia estaba en quiebra, y publica unos gráficos que revelan que la rentabilidad del bono griego a 10 años no ha dejado de caer. Incluso las cuentas públicas mostraban que el déficit no dejaba de subir año tras año, y a pesar de ello, los inversores siguieron prestando con rentabilidades cada vez menores. En condiciones normales, esa debería haber sido una señal para los inversores de que invertir en Grecia cada vez conllevaba un riesgo mayor porque la rentabilidad era cada vez más baja, pero aún así siguieron prestándole al país, lo que se explica a su vez por los préstamos que recibían del Banco Central Europeo, que ha destruido el mecanismo de descubrimiento de precios. Los mayores inversores del mundo, que son los que tienen acceso a las mayores cantidades de capital, no juegan en la liga de los mercados, sino en la de los bancos centrales, lo que implica, cada vez con más frecuencia, sobornar a los banqueros centrales, en este caso, Mario Draghi, un personaje malvado que trabaja para aquellos que se dedican a manipular los mercados, en lugar de dejar que los mercados hagan su trabajo y aclaren los precios. En el caso de Grecia, la expresión «transferencia fraudelenta» es del todo apropiada. Se remonta a hace 15 años cuando Grecia no reunía los requisitos necesarios para entrar en el euro porque tenía demasiada deuda en comparación con el PBI. Pues bien, ¿qué fue lo que hizo Goldman Sachs? Volar a Atenas y llegar a un acuerdo para manipular las cuentas. Goldman Sachs ha realizado más de una docena de transacciones fraudulentas para esconder la deuda griega. Es algo de dominio público y nadie lo discute. Así pues, Grecia entra en el euro y luego celebra los Juegos Olímpicos, que durante un año más o menos hacen que todo el mundo se sienta bien. Lo que pasa es que, al final, la realidad se acaba imponiendo. Ahora bien, ¿es Alemania tan idiota como para permitir que eso pase y exponer a sus ciudadanos y a su banco central a este fraude? Yo no diría eso, piénsalo. Cuanto más débil sea el euro por culpa de que se admitiera a Grecia de forma fraudulenta en él, mejor les irá a las exportaciones alemanas. ¿Y qué pasa con el otro lado de la tostada, el de los ingresos? Si Grecia se convierte en un estado vasallo, lo que eso significa es que su economía va a dirigirse cada vez más desde Frankfurt, y por tanto, Merkel y Alemania se llevarán más comisiones. Estamos ante el nacimiento del cuarto reich. Alemania vuelve a intentar imponerse sobre el resto de Europa, y lo que Janis está diciendo es, no queremos un cuarto reich, no queremos a Merkel, queremos soberanía e independencia. Vamos a ponerle un poco de humor a la situación con el siguiente tuit. El director general de Goldman Sachs es el principal inversor en el fondo de cobertura del yerno de Hillary. Hablamos de Mark Mieswinski, que está casado con Chelsea Clinton. Lo curioso de todo es que este hombre tiene un fondo de cobertura y que, como dice Glenn Greenwald, las enormes pérdidas que ha sufrido el fondo de cobertura de los antiguos miembros de Goldman Sachs, incluido el yerno de Hillary, se deben al hecho de haber apostado en contra de Syriza. Parece ser que apostaron por la derrota de Syriza, supongo que pensaron que alguien manipularía los resultados de las elecciones, y por tanto, han salido perdiendo en concreto el 48% en el bono griego. Lloyd Blankfein es uno de ellos, así que puede ser que él también haya perdido algo, lo que constituye un gran regalo para todos nosotros. Los Clinton tienen una interesante historia. Les invito a que la busquen. Cuando hace muchos años Bill Clinton se presentó a gobernador por el estado de Arkansas, Hillary recibió más de 100.000 dólares gracias a una serie de operaciones fraudulentas con baterías primas realizadas en Chicago. Hay todo tipo de pruebas que lo demuestran. Invirtió unos 10.000 dólares, y al cabo de una semana, por arte de magia, esa cantidad se convirtió en 100.000, un beneficio que ya achaca su experiencia operando con materias primas, algo que no había hecho hasta entonces y que no ha vuelto a hacer. Y Chelsea Clinton, la hija del diablo, se casa con un don nadie que dice ser dueño de un fondo de cobertura para que puedan darle un montón de dinero gratuito y que parezca que trabaja, porque, de lo contrario, Chelsea no habría conseguido conquistar a ningún hombre. Vamos a hablar del mecanismo de descubrimiento de precios y de lo que han hecho los bancos centrales con él. ¡Qué locura! Nestlé recibe dinero para poder pedirlo prestado. Nestlé, que posee una deuda de 500 millones de euros pagadera en octubre del 2016, se ha convertido en la primera empresa en tener un bono a un año o a más con una rentabilidad negativa tras caer hasta el menos 0,0081%, aunque luego ha subido hasta el menos 0,002%. Todo esto se debe a la flexibilización cuantitativa y, como escribe el periodista de The Washington Post, así es como se supone que funciona la flexibilización cuantitativa, lo que pasa es que no debería funcionar tan bien. Si lo ha hecho es porque la flexibilización cuantitativa es una especie de truco de magia. Convierte la deuda de las empresas en una forma de dinero mediante la emisión de dinero real. Cabe recordar que eso se debe a que el hecho de que se adquiera deuda pública con dinero emitido recientemente obliga a los bancos a utilizar los bonos del sector privado como garantía, que en realidad es como si fuera dinero real porque puede utilizarse para pedir dinero de verdad. ¿Y qué pasa con ese dinero? Que no da ningún interés, como tampoco lo dan ya los bonos. Voy a inventarme un nuevo término en este programa. Si recuerdas, el fascismo se basaba en la combinación de las empresas y el Estado. Pues bien, ahora hemos entrado en una nueva era, la del corpoyihadismo, que hace que empresas como Nestlé combinen el factor corporativo con el fanatismo teocrático. Cualquiera que decida darle dinero a Nestlé a un interés negativo es que cree que Nestlé es un dios fanático y yihadista. Esa es la única razón que explica por qué hay gente dispuesta a darles dinero a intereses negativos. Así funciona la economía mundial. Nestlé está tratando de privatizar el agua, lo que significa acabar con los derechos humanos en el sector, y también está intentando monopolizar y oligopolizar el sector internacional de la moda, actuando como una fuerza de anticompetitividad que destruye la economía mundial. Volvamos a la analogía de los regalos que utilizábamos al principio. Nos dicen que nos regalan unos intereses del 0% para poder comprarnos una casa, pero ese regalo no es más que un caballo de Troya, que va a desestabilizar la economía mundial, porque luego vemos cómo los bancos, los inversores y los fondos de pensiones pagan a las empresas por pedirles dinero prestado. Al final, todo esto va a acabar estallándonos en las narices. Veamos el último regalo del día, el que nos hace Sirisa. El parlamento griego, controlado por Sirisa, nunca ratificará la ATCI. La frase corresponde a Georgios Katrukalos, viceministro de reformas administrativas, que añade «Puedo asegurarle que un parlamento en el que Sirisa ostente la mayoría nunca ratificará ese acuerdo, lo que supone un gran regalo no solo para el pueblo griego, sino también para el resto de los europeos». Ya digo, es una guerra de guerrillas, y Yanis la va a ganar. Seguro que ahora las barritas de Kit Kat se convierten en un sacramento sagrado para la Iglesia Católica. Al menos eso es lo que dirán en Nestlé, la empresa que ha inventado el corpo yihadismo. Muy bien, Stacy, gracias. Cuidado con mis regalos. Soy plenamente consciente de ellos. No se pierda la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Keiser Report. Soy Max Keiser. Es hora de volver a hablar con Carrie-Ann Mendoza, también conocida como la bloguera Scriptonite. Yo leo su blog, está bastante bien. También acabo de publicar el libro Austeridad, que está subiendo en las listas de Amazon a pasos agigantados, superando con creces al libro de Tomás Piketty y a todos los demás, incluido al de Jim Rickards. Está teniendo un éxito arrollador. El título completo es austeridad, la demolición del estado del bienestar y el nacimiento de la economía zombi. Carrie-Ann, bienvenida de nuevo a Keiser Report. Gracias. Muy bien, estábamos hablando de los bancos zombis. Sí. Escuche lo que le voy a leer. Los bancos empezaron a cobrarse intereses negativos entre ellos, y ahora comienzan a hacerlo con sus clientes particulares. Les están diciendo que van a tener que pagarnos el 0,5 o el 1 por ciento si quieren tener el dinero con nosotros. Eso es lo que está pasando. Ya lo anunciamos hace tres años, dos años y un año. Todo el mundo decía que no sería posible, pero al final ha acabado pasando. Sí. Pues bien, en los últimos días hemos conocido la respuesta de los bancos, que han dicho que no necesitan los depósitos, por lo que les da igual si sus clientes se marchan. Es totalmente cierto. Espere. Son las palabras más sinceras que han salido de la boca de un banquero en décadas. Hay una segunda parte. Madre mía. Dicen que seguirán sin conceder préstamos, a pesar de todo el dinero que se les está dando con la flexibilización cuantitativa y otros programas de cobertura subvencionados por el Estado. No tenemos por qué conceder préstamos si tampoco necesitamos los depósitos. Esa fue la frase de la Asociación de Banqueros. Casi todos los bancos de inversión y bancos comerciales se han convertido en bancos centrales. Eso es en líneas generales lo que está pasando. En primer lugar, los bancos centrales los financian a través de la flexibilización cuantitativa y les dan dinero gratis. Dinero gratis para los bancos zombies, por utilizar su término, cuyos balances generales… No hacen más que consumir todo ese dinero gratuito, un dinero que podría gastarse, por ejemplo, en condonar la deuda de los más pobres, como está haciendo el gobierno de Croacia. Eso también podrían hacerlo aquí. Enseguida hablamos de Croacia, pero antes quisiera insistir en este aspecto. Si los bancos no necesitan los depósitos y tampoco conceden préstamos, entonces ¿para qué están? Porque un banco solo tiene dos funciones, recibir depósitos y conceder préstamos. Los cuatro grandes bancos del Reino Unido y las mayores entidades bancarias del mundo han dicho que no queremos para nada los depósitos, no vamos a conceder préstamos. Solo somos unos malditos zombies que nos llevamos el dinero gratuito, y si no les gusta, entonces hundimos la economía al mercado bursátil y al mercado inmobiliario. Solo están para beneficiarse a sí mismos, porque no tienen ninguna función social. Se limitan a consumir todo el dinero gratuito y a generar deuda pública en el proceso sin servir al interés de nadie, solo al suyo propio. Eso es lo que está pasando, literalmente. Sí, quieren que el gobierno imponga la austeridad. Recortando en programas sociales y aumentando el déficit para mantener a los bancos a flote, unos bancos que no prestan dinero y a los que los depósitos les dan exactamente igual. Exacto. Es como la etapa final de una estafa Ponzi, parecida a la de Bernie Madoff, solo que esta vez sobre todos los contribuyentes. Con sus tejemanejes consiguen que el dinero solo les llegue a los bancos, mientras que a los demás no nos dejan nada. Bueno, algo sí que nos dejan, pero no dinero precisamente. En esas estamos. Vivimos en una caquistocracia gobernada por los menos preparados. Supongo que a eso se refiere usted con lo de que no nos dejan nada los demás. Sí. Solo nos dejan caca y pis. Sí. Nada de actividad económica que pueda generar crecimiento. No, nada de eso. Crecimiento orgánico, eso de la velocidad de escape que dice Mark Carney, no existe. El problema es que la influencia que tiene es enorme, porque no se limita solo al sector de los servicios financieros. Un trabajador al uso podría decir, ¿y a mí qué más me da lo que le pase a un tipo de Goldman Sachs? Lo que pasa es que no solo los afecta a ellos, también afecta a las escuelas, los hospitales. Ahí es donde se hacen todos los recortes, en cambio, cuando se trata de pedir una hipoteca para comprar una casa, ahí no hay recortes. Por eso digo que afecta a las personas en términos reales, por ejemplo, mediante las bajadas salariales. En el Reino Unido, la renta ha bajado el 8%. Eso es muchísimo. Todo ese dinero ha ido a parar directamente a Goldman Sachs, JP Morgan, el RBS, el HSBC, Lloyds y Barclays, que se lo han quitado a todos los demás. Repito, los salarios reales han bajado el 8%. Por eso la economía zombi tiene tanto peligro, porque los salarios bajan cuatro veces más deprisa de lo que suben los precios, lo que crea un enorme desequilibrio, que hace que los ciudadanos ganen cada vez menos dinero. Y si comparamos los sueldos con los gastos habituales que una persona suele tener, como la comida, el alquiler o la gasolina, con la que llenan los depósitos de sus vehículos, todos esos precios están subiendo, lo que hace que la gente cada vez se sienta más pobre, que se vea obligada a trabajar más horas e incluso que acepte conceptos tan vergonzantes como los contratos de cero horas. Y en el otro lado, están los amigos de los banqueros, como George Osborne o David Cameron, que salen diciendo, «¡Qué bien! La economía crece! Hay más gente con trabajo! ¡Qué bien va todo!». Lo único que debería importarnos, y aquí incluyo a todos los espectadores que nos están viendo sobre el crecimiento anual del PBI, es que ese crecimiento se traduzca en una mejora de nuestra calidad de vida. Lo que está pasando ahora es que la economía zombi está totalmente desvinculada de la economía real, y eso es algo que la gente no logra entender. Muchos dicen, «Sí, la economía crece y el empleo mejora, pero yo me siento más pobre y cada vez trabajo más». En el caso de Grecia, la idea era aislar a todas esas personas de la economía y, si se morían, enterrarlas y olvidase de ellas. Sí. Por eso hablo de la etapa final. Es como la solución final, solo que utilizando trucos financieros en lugar del pesticida ciclón B. Por cierto, usted acaba de decir que los precios suben, y eso es algo que el gobierno se niega a reconocer. Dicen que la vida no sube, pero eso es porque no incluyen en sus mediciones el precio de productos como los alimentos, el alquiler… Últimamente, la energía ha bajado, pero en la última década, la tendencia ha sido al alza. El caso es que no incluyen todos esos elementos en los cálculos. Hay un índice muy interesante. Un momento. Dicen, nuestra computadora es el doble de rápida que el año pasado, con lo que es la mitad de cara, lo que significa que los precios bajan. Es absurdo. Hay un índice que resulta muy interesante consultar, el índice de productos básicos de UK Essentials, que tiene en cuenta todos aquellos productos que las personas consideramos fundamentales. ¿Y cuál es la cifra? Una subida del 33%. ¿Cómo? ¿Durante cuántos años? Entre el 2008 y el 2013, creo. Ya. Un 33% de inflación real, mientras los salarios van en la dirección opuesta. Creo que el gobierno asegura que en ese periodo la inflación subió algo así como el 8%. La diferencia es enorme. Y eso no es porque el índice de productos básicos se lo estén inventando, sino porque incluyen los productos en los que la gente se gasta el dinero de verdad. No solo los iPads, sino también el alquiler, los alimentos y todos aquellos productos fundamentales para los ciudadanos de un país civilizado y moderno. Vamos a hablar de Croacia, cuyo gobierno ha decidido condonar la deuda de los ciudadanos más pobres. Eso es lo que han hecho los gobiernos habitualmente a lo largo de la historia. Condonar la deuda. Exacto, ya se menciona en la Biblia. Sí, es una cuestión de sentido común. Nos estamos empezando a dar cuenta de que la economía zombi no es sostenible, así que la gente acabará optando por matar a los zombis y volver a una economía real. Y la única forma de hacerlo es matando a la deuda, que es el zombi. Eso es precisamente lo que se está haciendo en Croacia, cuyo gobierno ha dicho, estamos sobrecargados de deuda, la gente no puede comprar porque está demasiado preocupada, y todo el dinero se dedica a saldar deudas. Así que han condonado la deuda a un total de 60.000 personas. En lugar de dedicar el dinero a pagar esa deuda, que es algo que ni genera puestos de trabajo ni sirve absolutamente para nada, es un dinero tirado a la basura. La gente va a poder gastárselo en coches, en el alquiler, en comida, en ir al cine, en ir al restaurante, etc. Y eso sí que impulsa la economía real, estimulando así a todos los demás. Por eso esa política funciona, y por eso se ha venido aplicando a lo largo de la historia. Ahora bien, la razón por la que eso no pasa en países como el Reino Unido es porque a nuestros líderes no les importa la economía real, solo les importa la economía zombi. A ellas sí que le dedican todos sus esfuerzos. ¡Porque son zombis! ¡Son unos malditos zombis! Pero bueno, vamos a echar la vista atrás cuando Barack Obama llega al poder y estalla la crisis financiera en el 2008. Obama llega al poder justo cuando estalla la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. Y en ese momento se le plantean dos opciones. La primera es rescatar a los acreedores, los banqueros, y la segunda es rescatar a los deudores, aquellas personas a las que los sinvergüenzas de Wall Street y de la City de Londres les vendieron una serie de horribles préstamos fraudulentos. Obama creyó que sería más barato rescatar a los acreedores pensando en el efecto multiplicador y en otras cuestiones ideológicas que carecen de todo sentido. Al principio iba a costar un billón o dos. Pues bien, seis, siete u ocho años después, sabemos que el costo ha ascendido hasta los 15 o 20 billones de dólares, cuando el costo que habría supuesto eliminar todas las deudas hipotecarias del balance general de Estados Unidos en el 2008 habría sido de entre 12 y 13 billones, o sea que al final habría salido más barato rescatar a los deudores. Históricamente, los que reciben los rescates son los deudores, no los acreedores. No se rescata a los delincuentes. Los delincuentes tienen que ir a la cárcel. Tiene que aplicarse el Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho y simplemente se premia a los sinvergüenzas, entonces, como decía Fédic Bastiat, si una economía está gobernada por saqueadores, es de esperar que haya saqueos. El problema es que los saqueadores controlan la mayoría de los medios dominantes y de las instituciones políticas, por lo que tenemos una doble crisis. Por un lado, tenemos un déficit presupuestario y, por otro, tenemos un déficit democrático e informativo que se superponen el uno sobre el otro. Tiene razón en lo que ha dicho Max. En el mundo actual, los principales delincuentes son el cártel de los banqueros. Allí es donde se cometen todos los actos delictivos, en las obligaciones de deuda garantizada, en las permutas de incumplimiento crediticio. Allí está el núcleo del fraude. Luego las reempaquetan y se las venden a sus propios clientes, sabiendo que se arruinarán y finalmente apuestan contra ellos, como hizo Goldman Sachs. Es increíble lo que hizo Goldman Sachs con sus clientes. Ellos se cuidaron mucho de proteger su exposición y, en cambio, a sus clientes les vendieron esos productos. Bueno, no hay que poner el foco solo en Goldman Sachs. Yo diría que todos los que han estado este año en Davos están cortados por el mismo patrón. Probablemente. De acuerdo, nos quedan un par de minutos y me gustaría aprovecharlos para hablar de Russell Brandt, que se ha convertido en una fuerza política. A muchos les sorprendió que pudiera convertir lo que estaba pasando en el barrio de New Year Estate en una gran victoria. Hasta el último minuto, todos los medios dominantes del país, incluida la BBC o el Canal 4, decían que Russell Brandt iba totalmente desencaminado, que no se le podía tomar en serio y, de repente, boom, obra el milagro en New Year Estate, que estaba en poder de una inmobiliaria depredadora, estadounidense, a la que tuvieron incluso que expulsar de Estados Unidos por sinvergüenza. Sí. Entonces vinieron al Reino Unido para repetirlo. Y se toparon con Russell Brandt. Russell Brandt les dio una buena lección. Hace poco se creó un hashtag, Marcha por la Vivienda, a través del cual se organizó una manifestación que acabó en los apartamentos de lujo que tenemos justo detrás de nosotros. Lo cual supone una continuación a la victoria lograda en New Year Estate. ¿Podría surgir en el Reino Unido algún fenómeno como el de Syriza o el de Podemos? Es posible, aunque aún estamos un poco lejos. La situación en Grecia era mucho peor de lo que es actualmente en el Reino Unido, por mucho que esta vaya a empeorar, que lo va a hacer. La crisis griega era mucho más profunda que la que tenemos aquí. No en vano, el 11% de la población o lo que es lo mismo, una de cada 10 personas, vive en unas condiciones de falta de recursos extrema que provoca a su vez una crisis humanitaria, y eso empuja a la gente al cambio. Yo estoy plenamente convencida de que ese es el camino que va a seguir el Reino Unido y el resto de Europa. No tenemos más que comprobar que todas las medidas que adopta la democracia social funcionan mejor que las que tenemos ahora, y que como personas nos benefician más también desde el punto de vista económico. Por eso, los programas como el suyo hacen una labor tan importante, porque informan y ayudan a concienciar a la gente con un lenguaje claro y accesible, a la vez que se adentran en las verdaderas causas de la crisis. Que son los bángsteres, los delincuentes y los zombis. Kerri Ann, muchas gracias por estar de nuevo en Keiser Report. Ha sido un placer. Esto es todo por hoy en Keiser Report. Soy Max Keiser junto a Stacy Herbert. Quiero agradecer su presencia en nuestra invitada Kerri Ann Mendoza, que acaba de publicar el libro por austeridad, la demolición del estado del bienestar y el nacimiento de la economía zombi. Es un regalo estupendo. Compren por lo menos 10 ejemplares o si no uno para cada parlamentario británico. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en un tuit a Keiser Report. Hasta la próxima, adiós.